Hola amigos, habla José Heredia de EDJ. Aquí estamos en Las Vegas para LDI 2016 y tenemos muchos productos que enseñarles, pero aquí tenemos un nuevo producto de nuestra línea de paneles de LED de video llamado la serie de AV. Este es el AV3. El AV3 es un panel de video de 3.9 milímetros, dándoles más claras imágenes con más definición. Acá atrás tenemos la habilidad de conectar el poder y también la información y hay modo de ajustarlas y moverlas en plazo para instalaciones. Tiene tres agarraderas para poder maniobrarlas y moverlas en su lugar. También tenemos una agarradera aquí arriba para transportación. También la habilidad de poderlas montar en un ángulo, creando un círculo usando estos paneles que tienen el ajuste de ángulo. Este es el nuevo panel de LED de video AV3 por ADJ. Veanlo muy pronto en nuestra página adj.com.